Las pugnas al interior del PRD sobre a qué candidato a la gubernatura apoya la mayoría de dicho partido durante este proceso electoral sigue siendo cada vez más frecuente. Esta vez la corriente que encabeza la secretaria general estatal de ese partido, Hortensia Hernández, y que desde un principio manifestó junto con otros PRDistas su respaldo a Fernando Castro Trenti, de la alianza encabezada por el PRI, denunció públicamente que los que placean con camisas y banderas amarillas y que además caminan de la mano de panistas, no son miembros del PRD. Son usurpadores contratados por los panistas, por los que recibieron migajas como beneficio para guardar silencio, mientras nuestro partido se le entrega a los adversarios. Aseguró que fueron traicionados desde el centro del país, al haber negociado la continuidad de la ultraderecha en el poder y que durante 24 años ha amontonado fortunas escandalosas y ha acarreado más pobrezas al Estado. Vienen desde la Ciudad de México para apoyar como no lo hicieron en el pasado con los candidatos de izquierda, como hoy a los que se encuentran perdidos en la aventura vergonzosa del rescate y continuidad de los gobiernos de derecha. Los candidatos que se promueven con el logotipo del PAN y PRD no son de izquierda. En conferencia de prensa y acompañada por varios miembros de su partido, Hortencia Hernández externó que en la actualidad son 18 mil PRDistas los que se han sumado a la campaña a favor de Fernando Castro Trenti como gobernador y la prueba de ese apoyo se verá reflejada con los resultados de la elección del próximo 7 de julio. En Tijuana, Alberto Elénez, Unirradio Informa.